Hola, hola, ya soy Tekken y hoy tenemos un super gun game con mis amigos los peces Que os los voy a presentar ahora a ver quién son Pez amarillo Maki, Maki, mi hermano pequeño que está haciendo el loco Luego pez morado, ¿quién tenemos? Miquel Wow, nuestro amigo Miquel Tuve, grandísimo, que es muy bueno en fornite y a ver si nos vuela la mocha Luego tenemos pez verde ¿Pez verde? Héctor Toys, ¿no tiene voz? No lo oigo Héctor Toys, ¿lo tengo muteado? ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios mío, Héctor Toys estaba muteado Errores técnicos, no pasa nada, Héctor Toys, ahora te oigo, ¿qué pasa, crack? Hola, hola Ahora sí, y por último tenemos a... ¿Quién es esta? Esta no es un pez ¡Eh! ¡Kina se ha colado en la partida! Bueno, Maki, Maki ¡Ajá! O sea que Maki, Maki, Kina ha venido a ayudarte, ¿eh? Pues vamos a jugar en la gran mansión, todos contra todos, pero Maki, Maki y Kina harán equipo juntos Y el primero que llegue a... el primero que llegue a 40 kills gana, vale, corred, contamos hasta 10 para escondernos y que gane el mejor Vale, oye, lo que podrían hacer es dejar en los comentarios quién cree que va a ganar la partida, ¿no? ¿Miquel Tuve, Héctor Toys, el equipo de Kina y Maki, Maki o Tequendo? Y ahora sí, ¿estáis todos escondidos? Sí, vale Vale, que empiece la locura Ah, 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 ah No han venido a... Ven, bien, 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 vamos A por el verde A por el verde Otro muerto, otro Mira por Tequendo, que está arriba Ah Yo he estado con el verde, es muy fuerte Claro, aquí hasta que no te cargas a uno no te cambias las pistolas ¡Ah, ah, no! Otro muerto, otro muerto ¿Quién ha sido el del tejado? Yo, yo, ese o yo Maldito Miquel, voy a por ti Hombre, claro, hay que pillar la altura En fornita de la altura siempre gana ¿Hay alguien por la mansión? Hola La mansión está guapa, eh Toma, Maki, Maki, adiós Toma Kina, déjame en paz Lo siento, Kina Oye, pero va ganando Stortoise, eh Que lleva cinco kills Hay que ir a por él Es el verde, Héctor es el verde Vamos a por él ¿Quién está campeando? ¿Quién está campeando? No, el amarillo es Maki, Maki No nos engañes Toma El primero que llega a 40 No Sí, Maki, Maki Oye, Lila, Lila, estate quieto El Lila es un pesado Kina, vamos a por él ¿Dónde está la esquina? Eh, eso no vale Porque es por mí A ver Estoy en la parte de detrás de la casa Y yo estoy tocando el piano Eh, eh ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a por él Que va ganando Stortoise Tenéis que ir a por el verde Lo siento, Miquel ¿Dónde estáis? Y Tekendo se pone en cabeza Con 10 kilingas buenas No No, pero a mí no A Tekendo, a Tekendo Vale, vale, vale ¿A dónde vas, Maki, Maki? Déjame en paz No veo a Tekendo Muerto Ja, ja Con esta arma Con esta arma no puedo matar a nadie Yo ¿Por qué tenéis armas? ¡Toma, Tekendo! ¡Toma, headshot! ¡Aaah! Malditas alimañas Lo siento, Kina Lo pone a la derecha ¡No! Miquel Lleva 8 Va a tercero ¡Nueve! ¡Si me estaba cargando a uno! ¡No vale! Voy a empate con Tekendo ¡Vamos! ¡No! Cuando voy a matar a uno Tiene otro por detrás Es unos tramposos ¡Ja, ja, ja! Mira, son unos tramposos ¿A que sí? Creo que hacen super tramposos Creo que han hecho time ellos, ¿eh? No, 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 no Sí, porque estoy Ganando los dos Héctor Toys y tú Es que el gopaso Y no veo a nadie ¿Dónde estáis? Héctor Toys va primero ¡A por él! ¿Qué es? ¿El morado? ¿Dónde estáis? ¡No, no, no! ¡El morado soy yo! Sí, sí, sigue el morado ¡Es el verde, es el verde! ¡Es el rojo! ¡Hombre, maqui, maqui! ¡Tiene matado! ¡Jala por los padres! ¡Es aquí, maqui! ¡No, no! ¡Kina, déjame en paz! ¡Que los cristales se roben! ¡Qué guapo ese! ¡No, no! ¡Que te mante, hombre! ¡Que me cambie de arma ya! ¡Que esta mano es punciosa! ¡Llevo una aquí y todo! ¡No! ¡Tenemos que ir a por el verde ¡Que está ganando! ¡No, me he cargado a uno! ¡Me he cargado a uno! ¡No, no! ¡Kina, aquí, aquí! ¡No, Kina! ¡Me ha matado a Kina! ¡A ver, a ver! ¡Tranquilos, chavales! ¡Tranquilos! ¡Que no ponde el pánico! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado Kina! ¡Kina, por qué no has hecho esto! ¡Ha sido pegando! ¡A por pegando, entonces! ¡Te creo! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado para! ¡Me está persiguiendo a mí que el Kina! ¡No, no! ¡Me atacan por la espalda! ¡Me atacan por la espalda! ¡Oye, va a frenar un poco tú, chavales! ¡Estáis un poco loco! ¡Oye, pero no vale! ¡Pero si le quito 110 todo el rato! ¡Al ver si nunca lo mato! ¡Qué pasa, chicos! ¡Esto es una auténtica locura! ¡No paramos de hacer kills! En la próxima partida tenemos que hacerla en un mapa más grande, ¿eh, chicos? Todos dejan un like para jugar en un mapa gigante y hacer escondite. ¡No! ¡No! ¡Voy a empate con Héctor Toys! ¡Toma! ¡Me lo acabo de cargar a Héctor Toys yo, por chulo! ¡Miquel, tú me vas pisándonos los talones, eh! ¡Con 17 kills! ¡Qué arma! ¿En cuántas llevo yo? Yo llevo un bolton también, ¿eh? ¡Llevo 7! ¡Hola! ¡Maldita, me voy demasiado! ¡A la hora! ¡No par! ¡Y me está atacando! ¡Pero, oye! ¿Por qué vais todo el rato con el amarillo? ¡Toy chulo pesado! ¡No! ¡Qué arma va cayendo, por chulo! ¡Malditas alimañas! ¡Cayuda! ¡A la hora! ¡No! ¡No! ¡Estoy a la mitad, eh! ¡21! ¡Lo siento, Miquel! ¡No! 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 ¡Adiós, Miquel! ¡Tenía que recargar! ¡Adiós, Mami! ¡Mami! ¡Oye! ¡El verde se esconde en la guerra! ¡Aquí no se le ve! ¡Es trampa! ¡Tiene un camuflaje óptico! ¡De nivel de 10! ¡Yo cambiaría de skin, eh! ¡Yo lo hechaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ojero! ¡Es que a mí se me ve un montón! ¡Porque soy amarillo! ¡Eres ese rollo amarillo! ¡Será por eso! ¡Será por eso, Maki Maki! ¡No, no! ¡Pero si estaba ahí! ¡Hombre! ¡Se está camuflando! ¡Eso es trampa! ¡Se está coñando! ¡Se está coñando! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí! ¡No, vale! ¡Es que él no lo para! ¡No! ¡Es un pesado! ¡Se ve a decir a mi madre! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, hombre! ¡Ah! ¡Va ganando Héctor Toys por una, eh, Miquel! ¡Hay que ir a por él! ¡A por el verde! ¡Voy primero! ¡No, por mí no vengáis! ¡Ira por Tekken! ¡El verde va ganando! ¡Hay que pararle los talones! ¡Pero dónde están estos tíos escondidos? ¿Dónde estáis, ratones? ¡No, no, no, no! ¡Esto está cargando a Kina! ¡Te vas a enterar, chaval! ¡Te vas a enterar! ¡Yo no! ¡Es que lo que harán son muy pesados! ¿Dónde está Kina? ¡Aquí! ¡No se ve nuestra! ¡A ver! ¡No se ve nuestra! ¡No se ve nuestra! ¡Aquí, no se ve, no se ve! ¡Máquina, aquí, no se ve! ¡Triple kill! ¡Aaah! ¡Me han hecho un buen embutidinho! ¡Sube, sube, sube! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dónde estás, dónde estás, dónde estás, Kina! ¡Ha venido directo a mi cara! ¡Viene el Nila, viene el Nila! ¡No, maldito Mikel! ¡No, aquí va! ¡Mira qué arma tengo! ¡Viene! ¿Dónde estás, dónde estás, Kina? ¡Ala! ¿Dónde está? ¡Aquí se están robando muchas kills, eh! ¡Mira! ¡Hola! ¡Tiene una minigang, Kino! ¡Va a estar enterada, chavales! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ala, que no le doy, que no le doy! ¡Pero qué le pasa a mi tío, porque no le dispara bien! ¡Aaah! ¡No tengo puntería, no tengo puntería! ¡O algo me pasa a mi muñeco! ¡Te hemos tropeado! ¡Aaah! ¡Au, u, 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 u! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ya ves! ¡Se recarga justo el arma! ¡Sí! ¡Mira, dónde estás! ¡Ay! ¡Aquí arriba! ¡Lo siento, Makaki! ¡Hombre, un headshot solo es en la cabeza, Makimaki! ¡No! ¡Por chulo! ¡Vale, perfecto! ¡Lina, dónde estás? ¡Tenemos que juntarnos! ¡En la cocina! ¿Dónde, dónde? ¡Dime dónde! ¡Ah, que viene el Lina! ¡Toma, me lo he cargado! ¡Por chulo! ¡Quita muy poco esta escopeta! ¡Socorro! ¡Vale! ¡Es que tengo un arma muy mala! ¡Dónde estás! ¡Me voy a buscar! ¡No, está recargado muy lento! ¡Está recargado muy lento! ¡Vete! ¡Dime dónde está! ¡Es que regargado muy lento este arma! ¡Esto no puede ser! ¡Maki, Makiiii! ¡No! ¡Ven aquí, Miquel! ¡Estoy a cuatro de ganar, chavales! ¡Os unís contra mío! ¡Estáis acabados! ¡Me quedan dos para ganar! ¡Y voy a sniper! ¡No! ¡No! ¡Me quedan dos kills para la victoria! ¡Tengo sniper! ¡Tengo sniper! ¡Todos a por Tekendo! ¡No! ¡Seguid matándose entre vosotros! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡No! 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 ¡Si hago una sola kill más, gano! ¡Una sola kill más, gano! ¡Yo no digo más! ¡Se matan entre ellos! ¡Están todos locos! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Dónde está, dónde está! ¡Está allí, detrás de las hierbas! ¡Allí, allí, en las hierbas! ¡No! ¡Me la he cargado! ¡Vale, vale, vale! ¡Malditos! ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¡En la discoteca no está! ¡Detrás, detrás! ¡Ano! ¡Ah! ¡Detrás de quién! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Oye, no matéis a Kina! ¿Quién no te ha matado, Kina? ¡Yo no! ¡Headshot a Maki Maki! ¡Es mi paso! ¡Y Tekendo gana la partida! ¡Bien jugado, chicos! Héctor Toy se ha quedado segundo con 32 Mikel muy de cerca, tercero, medalla de bronce con 28 Y el equipo de Maki Maki Kina, si sumamos sus puntos, 13 y 12 dan 25 O sea que no ha estado nada mal ¡Like para más partidas locas! ¡Ah!